es momento de hablar de terapia, de psicología y para eso tenemos a la psicóloga más sexy de Montreal y de Colombia, ella es Rocío del Pilar, es psicóloga y nos viene a platicar de la inteligencia intrapersonal, bienvenida. Muchas gracias Cindy, muchísimas gracias a todos, nada, pues hablemos del tema, bueno, la inteligencia intrapersonal es un tipo de inteligencia que está dentro de las inteligencias múltiples, entonces todo el mundo es inteligente, todas las personas poseemos la inteligencia, pero todos tenemos una área específica en la que estamos más desarrollados e inclinados, la inteligencia intrapersonal hace parte de esas inteligencias múltiples y es la capacidad que tiene el ser humano de reconocerse, de mirar cómo se auto regenera y no hablo de físicamente sino psicológicamente, cómo identifica sus fortalezas, trabaja sobre sus áreas de mejora o debilidades más conocidas anteriormente, ahora le decimos áreas de mejora y cómo gestiona sus emociones, a eso se le denomina inteligencia intrapersonal. Ahora bien, estabas hablando de inteligencias múltiples, hay diferentes tipos de inteligencias, sí, hay diferentes tipos de inteligencias y hay diferentes capacidades en cada persona. Ok, ahora la inteligencia intrapersonal, cómo nos puede ayudar, hay fortalezas, hay debilidades. La inteligencia intrapersonal se enfoca en ese autoconocimiento, en autoconocerme, en saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis campos y áreas de mejora, trabajar y fomentar mis fortalezas y empezar a disminuir mis áreas menos favorables. Cuando hacemos eso en nosotros, en nuestra mente, en nuestra psiqui, eso nos permite identificar oportunidades, manejar nuestras emociones, comunicar de mejor manera y tener metas a largo plazo manejando nuestra emocionalidad. ¿Nos pudieras dar un ejemplo? Sí, claro que sí. Digamos, yo quiero escribir un libro, ¿sí? Mi facilidad o mi fortaleza no es precisamente escribir, pero sí soy muy buena oradora. Entonces, lo que hago es identificar que soy muy buena para hablar, no tanto para escribir. Entonces, ¿qué hago? Busco una herramienta que me ayude a guardar lo que yo quiero escribir. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues consigo una grabadora y grabo hablando normal, ¿sí? No escribiendo. Y consigo una persona o alguien que me ayude a redactar. Empiezo a hacer un plan de trabajo para poder escribir ese libro. Empiezo a hacer cómo lo quiero, qué es lo que quiero contar, a qué público quiero llegar. Eso se llama tener una inteligencia intrapersonal, porque identifico lo que quiero y busco las herramientas para poder lograrlo. Entonces, no todo mundo tenemos ese tipo de inteligencia. No, se desarrolla. Ok. Se desarrolla. ¿Cómo poder, cómo yo puedo saber si tengo esa inteligencia? No es que la tengas o no la tengas, es que empieces a desarrollarla. Todos somos inteligentes, como te decía al inicio. Pero cuando yo tomo conciencia de que yo quiero ser, que mi inteligencia intrapersonal se desarrolle, yo empiezo a hacer autocontrol, empiezo a autocuestionar, a autoregenerarme, a manejar esa emocionalidad, identificar mis emociones y las emociones básicas que a veces la gente todavía no las identifica. ¿Cómo yo lo puedo desarrollar? Ya nos dijiste algunos pasos, pero ¿cómo? Dinos un ejemplo de poder hacerlo. Empezamos con el autoconocimiento. Es lo básico. ¿Cómo sería el autoconocerse? El autoconocerme es desde físicamente y aceptarme como soy. Iniciamos por ahí. Me veo, yo sí estoy un poquito más gordita, otro un poquito más delgada. Aceptarme como soy, amarme como soy. Ese quererme, aceptarme, no permite que yo me autolacere. Que yo diga, ay, pero hoy como amanecí de gorda. O, ay, no, mi pelo es crespo y yo lo que quiero aliso. Eso. Es aceptarme como soy, que si tengo mi pelito crespito y no me gusta tanto, pues me lo aliso un poquito, me lo enchino más. Es aceptarme y vivir el día de hoy con lo que soy, con lo que tengo, pero pensando en un proyecto futuro. Para mejorar. Ok. ¿Cuál sería la siguiente etapa? La siguiente etapa, el reconocimiento de nuestras emociones. ¿Cómo poder reconocer las emociones? Ese es un punto muy importante porque vivimos en el mundo de evadir y de las máscaras y de mostrar una cosa que no es. ¿Cómo se puede hacer eso en lo personal? Porque es un reto, ¿eh? Es difícil, no es sencillo, pero digamos que podemos iniciar con identificar la emoción. ¿Cómo la identifico? ¿Cómo empiezo a familiarizarme con mis emociones? Cuando yo me pongo de mal genio y sé que estoy de mal genio, me siento, respiro y digo, a ver, Rocío, ¿por qué estás de mal genio? Busco el motivo de mi mal genio y digo, bueno, yo estoy de mal genio porque amaneció el carro pinchado y me descuadró el día. Bueno, pues ya lo arreglaste, ya estás con tu auto bien, entonces respira y ya, quita tu enojo porque ya el carro está bien, ya lo despinchaste, ya estás en el trabajo. No sigas cargando ese enojo de algo que ya solucionaste. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Nos enojamos y estamos enojados todo el día por algo que o ya solucionamos o no podemos solucionar en el momento. Nos enganchamos. Nos enganchamos de esa emoción y no la gestionamos. No decimos, bueno, yo estoy enojada por esto, pero bueno, sí, ya no lo puedo solucionar en este momento. Entonces voy a concentrarme en la entrevista que tengo ahorita y cuando salga, pues arreglar el carro. Gestionar emociones. Es difícil y es importante y es hacer gran parte del autoconocimiento. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional, definitivamente. ¿Cuál sería el otro paso? El siguiente paso es encaminado a la parte física. Lo que hemos hablado en anteriores fragmentos. Dormir bien, comer bien, hacer algo de deporte, tener buenas relaciones interpersonales, tener una buena comunicación, comunicar de manera asertiva. Decirle, siempre cuando vas a comunicar con alguien, llámalo por el nombre. Si yo estoy enojada con mi esposo porque dejó pelitos en el lavamanos, entonces, ¡ay, lo quiero decir! Entonces, Pedro, mira, estoy enojada contigo porque dejaste pelos en el baño. Te pido, por favor, que no lo hagas porque me indispones. Entonces, estás dando un mensaje claro, directo y conciso. Y no estás haciendo una pataleta que hace que terminen los dos peleando por algo que se puede solucionar con un mensaje claro, conciso y directo. Pero fíjate, no sabemos comunicar. No. Porque muchas veces queremos evadir, evitar problemas y nos quedamos callados. O, ¿sabes qué? O estoy muy enojada y te puedes estar muriendo de enojo y no hablas. O simplemente das la cantaleta. Otra vez el baño sucio, pero ¿por qué yo siempre tengo que limpiarlo? Clásico. Entonces, no, cuando alguien te llama por el nombre, tú obtienes el 100% de su atención. Yo te digo, Cindy, tú inmediatamente me digas. Entonces, Cindy, estoy tan feliz que te voy a contar y te cuento qué me pasa. Y estoy dándote un mensaje súper claro. O no, Cindy, hoy tuve un día terrible. Con los hijos nos pasa mucho. Que cantaleteamos, cantaleteamos y el hijo ya escucha. Ya no oye nada. De manera autobús, ahorita ya le pasa. Pero si tú le dices, Pepita, Juanito, pasa esto, esto, te pido por favor, porque me molesta que lo hagas. No lo repitas. No quiero que vuelva a pasar. Es la mejor manera de comunicar. Pero no estamos acostumbrados a comunicar. Somos explosivos. Somos muy emocionales. Muy emocionales. Y cuando se revuelven todas las emociones, que entras en crisis, en angustia, en estrés, en ira, en enojo, pues no comunicas porque tu cerebro no está pensando como debería pensar. No está conectando con la otra persona. A veces cometemos muchas injusticias cuando nos dejamos llevar de la emoción. Qué puntos tan importantes. Me quedaron muchísimas preguntas, pero Rocío, pues tú sabes que esta es tu casa. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerles como siempre, permitirme llegar a la gente con mensajes que de alguna u otra manera, que da un granito de arena, que da la curiosidad, que da el ir a mirar, que da el ir a buscar. Entonces, eso me da mucha felicidad. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Y bueno, ¿qué le pareció esta entrevista? Vámonos rápidamente a un corte, volvemos. Les estamos presentando Teleritmo B. Teleritmo B.